5, 4, 3, 2, 1 Nos encontramos con el artista, el señor Matthias Gerritz quien nos va a platicar un poquito Era encantadora, nunca la pasabas mal con Matthias Y yo creo que era profundamente un artista Y además era valiente Porque si se la jugaba, se la jugó en todo Todo él era pues algo fuera de lo común Muy alto Y con gestos muy fuertes Muy expresionista en todos sentidos Matthias tenía un gran sentido de humor Y de sarcasmo Y de burla Lo cual la mayoría de los discípulos no entendían O porque eran muy jóvenes o porque eran muy tontos Entonces era esa mezcla de artista, creador Con profesor también Yo conocía a Matthias Gerritz Cuando se fundó la Escuela de Arquitectura de la Iberoamericana Pues Matthias nos hablaba de De Kandinsky, de Paul Klee De todos los que estuvieron en el Bauhaus Él no era un gran teórico Pero sí tenía muy claro lo que él quería de O lo que él sabía que era el arte para él Y esos eran los conceptos que nos pasaba Pero te digo, a veces estábamos solamente Silvia Gómez Tagle Y yo, sus alumnas Porque a nadie le interesaba O sea, como que nadie tomaba en serio el valor de ese personaje O sea, yo veo mucho a Gerritz como el primer caso en México De un artista ejecutivo O sea, el artista ejecutivo prácticamente hace muy poco trabajo O sea, la verdad es que Gerritz también hacía muy poco de su trabajo O sea, todo era como delegado a segundas personas Ya fueran artesanos, maestros albañiles, etcétera, etcétera O sea, él es el de la persona, digamos, que desarrolla el concepto Y alguien más la ejecuta, ¿no? Matthias está, digamos, acunado o protegido Por el sector de arquitectos Y si nos acordamos cómo funcionaba la academia Era, los conservadores eran los arquitectos Los revolucionarios eran los pintores Y había una dicotomía ahí muy fuerte Bueno, a él lo atacaron mucho, mucho los muralistas Diego y Siqueiros Dijeron que era un nazi, que era un joto Que era un pervertido Bueno, ya no sabían qué decir Y me acusaban de muchas malas cosas De ser, no sé, pagado por Wall Street Y agente del Papa o algo malo Lo que me hizo mucha publicidad Lo echan para afuera Pero tampoco es así como de que lo echepa afuera Y ya se fue a su casa, ¿no? Es otro hombre formado también en la agitación cultural Y ahí es donde sale el Matthias Que a mí me parece más interesante Concreta algo muy específico Que es el trabajo del eco Daniel Montt, un empresario que tenía bares aquí en la zona rosa Conoce a Matías Geritz Conoce al personaje Y le comisiona un proyecto Que en el contrato que hacen Dice que iba a ser un restaurante Bar-galería Y al firmar de puño y letra Escribe, haga usted lo que le dé la gana Y ahí empieza la historia en realidad De este lugar Que es difícil de definir Y que creo que parte de la intención de Geritz Era jugar con esa contradicción De tener un museo sin colección Es un museo experimental Por lo tanto un espacio experimental El eco es un edificio de manifiesto Porque en sí mismo el edificio es una proclama Y tiene una cantidad de aportes impresionantes No hay ningún muro que sea de 90 grados Y la idea era estar en contra de esta noción De la línea recta, el racionalismo Era entrar en lo irracional En la emoción total Y tiene mucho que ver con la lógica De la arquitectura emocional Es decir, cuando la arquitectura cobra una función De conmover a la gente O sea, es un arte de conmoción La idea del emocional es una cosa No comprensible inmediatamente No son las emociones cotidianas Él tenía esa idea de la relación muy estrecha Entre la escultura y la arquitectura Es algo trascendente Es algo que cambia tu vida Es algo que tiene que ver con las ideas de Kant Sobre qué despierta el arte en las personas Matías tenía una enorme presencia Aparecía muchísimo en los periódicos Empezaba a exponerse Lo disputaban los galeristas Goeritz muy pronto se hizo de grandes amigos en México ¿Por qué? Por su inteligencia Se hizo amigo de Luis Barragán Participó en el gran proyecto del Pedregal ¿Qué significaba Barragán? Significaba el personaje que le Era como el otro mecenas O sea, tuvo una serie de mecenasgos Donde sin duda el de Barragán y las torres Para Matías fue central Pues no es gratuito que las torres Se hayan convertido en el símbolo De la modernidad mexicana Y que haya dado el brinco Poquitos años después del eco En una obra que realmente lo que daba Era una idea de la modernidad de un país Encarnada en formas geométricas Y ya no había representación Matías desarrolla el concepto de que La fotografía produce también la obra Y que es tan importante el fotógrafo de la obra Y ahí Salas Portugal cobra un peso Toma unas fotos increíbles Sí, yo considero que esas fotografías de las torres de satélite Cada fotografía es una obra Encontró tanto el espíritu de la obra de Matías ¿Pero qué significan las fotos de Salas Portugal? Pues significan copias y copias y copias y copias Que se distribuyen Le imprime esa movilidad a través de la fotografía Pues es que él es como de la tradición De los arquitectos visionarios De la primera mitad del siglo XX Matías Geriz trabaja desde mucho tiempo Con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Y a él se le encarga Porque ella traía un proyecto del 64 De una ruta de la amistad Que se quería hacer en la reunión internacional De escultores del 64 En California Entonces él traía esta idea Y presentó el proyecto del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Para crear una ruta de la amistad Que inicialmente correría de Veracruz A la Ciudad de México Siguiendo el camino de la antorcha olímpica Con esculturas que él pretendía Que llegaran a medir hasta 100 metros O 80 metros de altura Para que se vieran a lo lejos La indicación era muy concreta Tenía que ser abstractas y geométricas De tal manera que las piezas pudieran verse A lo largo de la carretera Que era el periférico Que estaba prácticamente vacía Y que tenían que verse A una velocidad de 60 kilómetros por hora Y invité 17 países Y eso en la Olimpiada Fue un gran evento Entonces invité agentes De diferentes países Y no precisamente Por conceptos estéticos Muchas veces por conceptos De todos los cinco continentes Y así todas las razas Colores Y la mayoría de los conceptos No todos No tenemos hindú Eso era mi gran dolor Que no teníamos un hindú Ni tengamos esquimal Esquimal también falta ¿Y por qué? No había A Matías se le ocurrió Que los artistas Eran unas fachas Que no servían para nada Que ninguno valía la pena Y entonces se iba a fundar Un movimiento Que estaba hartos del arte ¿Qué es qué? El arte Para usted Ay, pero es muy difícil La pregunta Como que yo le pregunto Una cosa casi así como Primero ni sé Darle una verdadera Definición Válida El arte No es lo que se hace hoy De eso estoy En el fondo Harto No me gusta Soy artista Con H Los hartos Es uno de los primeros Performances Que se hace en México Y entonces Substituyen El objeto artístico Por el objeto cotidiano Y entonces Es como una obra de teatro Es como un performance También Donde cada Cada personaje Tiene un papel especial Alice Raón Se enojó mucho Porque se estaban Burlando del arte Y cogió un huevo Había Matías puesto Una gallina Cogió el huevo Y se lo echó a Matías En la cara Entonces fue todo Un zainete Tremendo Que al otro día Todos los periódicos Hablaban De los hartos Yo pienso que Tiene un lado Inventivo Propositivo Y también tiene La idea De lo destructivo El movimiento De los hartos Está precedido Digamos De un manifiesto Que lanza En contra De las máquinas Autodestructivas De Tangeling Cuyas máquinas Entre que se asfixian Del humo Se suicidan Y se matan Entonces Matías Frente a eso Reacciona Por el arte Que en vez de destruirse Es un arte Como de integración Interna Religioso El dorado El monocromatismo La idea La idea De oración La idea De plegaria Más El arte Es un viejo dicho En francés En alemán En muchos idiomas Se dice Es la mano De la religión Y no vivimos En una época Religiosa Eso estamos Fuegaros Yo creo Que lo que es Importante De la otra obra Es decir De la obra Donde él Recurre al cuadro De una manera Muy innovadora Donde ya Lucio Fontana Había hecho También perforaciones Pero él lo hace A través De esta idea De los mensajes Los mensajes De carácter religioso Estos agujeritos Que él hace Son como signos Son como Una escritura Religiosa Eran estas tablas De oro Y toda la galería De Antonio Sous Estaba llena De estas Placas De oro Todo con velas Había como 500 velas Veladoras Y había música De Bach Que según Matías Era la única música Que valía la pena Todo este trabajo De perforaciones Recuerda La obra De Lucio Fontana Las superficies Reflejantes de oro Pues se relacionan Con el grupo cero Es decir Grupo de alemanes Formados en la sensibilidad Alemana Y que justamente Se plantean Un movimiento Desde cero Él mismo Decía que el arte Era una forma De rezar Que el arte Era una oración Tendría que ser Eso Estar hincado Rezando Esperando La llegada De Dios Pues que tiene como El catolicismo Como marca De identidad Él sí Era muy místico Místico en ese sentido De ir como A las esencias Entonces yo En su misticismo Aprendí Eso Ir como A la esencia Es como Usar el oro Más allá Del color Como usar Esos vitrales Como para meter Esta parte De acogimiento Dentro de una iglesia No importa Que la iglesia Fuera católica No era por el catolicismo Sino era Un lugar religioso Estas obras En un contexto Internacional Pueden verse Como en línea Con las últimas Tendencias Que se están Desarrollando Y en México Satisfacen O pueden llegar A satisfacer Un gusto Marcado Por ciertas Cuestiones De identidad Nacional La parte Este Pues religiosa Y mística Y esto Pues Más bien En la obra ¿No? Para mí Todo era una O sea Yo lo veo Como una estrategia De mercado O sea Llegas a un país Donde No sé En ese entonces Me imagino Que Obviamente No era el 100% De la población Pero Los clientes Potenciales Eran católicos Hay que hacer Una obra Que se venda Dentro de ese Ese contexto Fíjese En En Las catedrales Góticas Estos Son muy altos Los arcos Y de ahí Donde se cruzan Ahí Hay un ángel Y está Labrado Por atrás Las plumas Están Porque eso Hicieron para Dios No para los hombres Lo que Yo recuerdo Digo No de las gentes Que lo querían mucho Pero de la De la crítica Hacia él Siempre era Darle lata Lo interesante Es el legado Que dejan las cosas Y en el caso De Geritz Y de la Escultura Pública Pues Lo que dejó Es una forma Distinta De entender El arte público Pues es como Como El rompecabezas Que armas Con esas piezas De lo Que te van Platicando Los demás Lo que recuerdo Más de Matías Es el gesto ¿No? El gesto Irónico El gesto Místico El gesto De lo cotidiano Fue Yo creo que La máxima Influencia En mi vida O una de las máximas Un personaje Fundamental En la historia Del arte De México De la segunda mitad Del siglo XX Que hay que irlo Entendiendo Para dar una respuesta ¿No? De quién es Matías Geritz ¿No? La máxima ¡Suscríbete al canal!